TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El doctor Luis Eduardo Castro postula su nombre como candidato a la alcaldía de Yopal, con el aval del partido A.S.I. Este profesional con larga trayectoria política le apuesta al desarrollo de la ciudad y el progreso de sus habitantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.